Ahí va, amigos, salite, salite, salite Salite, salite Muy bien, chavales, y caramelo Y estamos en Ramos y Sitch Amigos, esto por aquí, esto por acá Y estamos en una partida empezada, como estáis viendo justamente por aquí Pero me apetecía jugarla Corre antes de que me peguen un zambomazo Corre, 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 corre Corre, que estará todo desde aquello abierto Aunque este ángulo no suele ser nada Nada normal para que nos peguen Vamos a romper también aquí Corre, corre Ya pueden venir usando a todos por todos lados De hecho, ya estaban ahí, como has visto, ¿eh? Vamos Ya estaban aquí Vale, vamos a hacer esto por aquí Aquí, vamos a ver, un segundillo Una clima al fuera, ¿vale? ¿Qué ha tirado? Oh, bien, bien, bien Me gusta, me gusta, me gusta Como peguen un pepo voy a ir a trabajar por saco de aquí Vale, castle, castle Y esto está estupendo Vale, me gusta defender que hemos armado, ¿eh? Aquí en un momentillo Y aún tengo todas otras dos puertas No voy a tapar más porque de momento no es necesario, tío Han roto Ah, que han roto allí Ah, porque me la han abierto Le he puesto una, dos, claro, me han abierto ellos Eso es un tío de ellos Vale, me ha dejado ¡Al suelo! No hay nada Vale ¿Quién ha muerto? ¿Cómo ha muerto este? Arriba, techo Mucha gente, muchas cosas ¿Bueno? ¿Qué tal medio, hombre? ¿Qué tal medio? ¿Qué tal por aquí? Este tío vendrá Uh, pensaba que me he entrado Vale, vale, no, ha abierto arriba Pensaba que me había abierto más grande Vale, vámonos Me curo Creo que está arriba, eh Me voy a colar, ¿no? Está todo abierto, arriba ¿Dónde vienes? Trapilla Vas a venir, trapilla 100% ¡Vámonos! ¡Headshot! ¡Prefira! Toma Para que vuelvas ¡Mamá! ¿Cómo está? Ah, gente Se viene el comeback Se viene la remontation ¡Perú! Vale Me ha gustado, me ha gustado Venga, venga Se va a venir la remontadinha aquí Vale, frontal de joyería O acceso callejón Me da igual Ah, claro Como era una empezada Claro Digo, ¿por qué hemos ido ya al ataque, tío? Evidente, querido, action Evidente Eh, no sé por qué voy a coger este personaje La verdad Pero vamos a cogerlo Vale, Dokkaevi Un personaje que literalmente no utilizo Buah Pues diría que nunca Pero bueno Vamos a ver qué tal Porque con el tema del freno boca Ya sabéis que en la última actualización Que pusieron de la nueva temporada En esta última temporada que pusieron Eh, los frenos de la boca Ahora son mucho mejores que antes Y eso está bastante bien Me hacen arriba, ¿verdad? Abajo Archives Archives Vigil Poderes también, chaval Me hace una cosa Ya que tengo que detectar las bombas Y salir vivo Corre, corre, corre Vale ¿Cómo más? Uh, dime que sí Que tengo que detectar las bombas Las he detectado yo, ¿verdad? Ah, o no, no sé Quiero un desafío Que en la última partida no lo complete Vale, tiene retroceso bastante guay Vale, uno main Vale, nada Un pequeño fast pick así Para mover el culo Vale Simplemente Vamos a llamar De que están pulsando mis compis Hay un tío aquí Creo que hay un tío aquí debajo, ¿no? A ver No, no hay un tío aquí Hay un tío aquí He escuchado, lo he escuchado, vaya Esperemos a que venga Vamos a hacer una cosita Eh, doncito No, pero este está mal situado Pero voy a llegar Me he tardado bastante en llegar a hacer Ah, amigo Que hay un escudo ahí Mamá Ese también es el que he escuchado Vale Podría hacer un poco aquí La envolvente, ¿no? Nada Es una alaba ahí Perfecto Vale, nos metemos Acabo de verlo Ya voy, me meto por aquí, ¿eh? Vale, corre, corre Corre, que me voy a venir por la derecha Hay que apascar un poquito No se nota ¿Viene a la izquierda? Me cargamos Zona segura, más o menos Están todas allí He recargado, sí Vale Ah, y no tengo más llamadas Vale Várate, perro Aguantamos No tengo nada, no tengo nada, tío Oh, qué pena Nada, qué pena, tío Joder Pues te digo Igualmente, aunque haya muerto Joder He hecho una muy buena ronda con Dokkaevi, ¿eh? Yo digo, muy sorprendido, ¿eh? Me ha gustado mucho, tío Me ha gustado mucho Lo malo Joder, me he quedado sin utilidad, tío Pero bueno Igualmente creo que lo he aprovechado bastante bien Han sido tres kills Me ha gustado, tío Me ha gustado bastante Lo he dicho Aunque hayamos perdido esa ronda Me ha gustado bastante, tío Ya sabéis el por qué Bueno, a ver por qué Bueno, lo sé, obviamente Un personaje al que no estoy para nada acostumbrado No me gustan las almas semi-automáticas Joder, me he visto muy bien Y muy, muy guay con ellas, ¿eh? Eso sí No sé cuántos kills le he pegado A la alibi, gente Joder 60 de vida quita O 60 por impacto Quita esto Quita bastante, ¿eh? Le tengo que pegar varios O igual no les he dado Puede ser que no le diera la alibi A la alibi Puede ser, perfectamente Puede serlo Qué pena Y luego ya con la L No tenía ningún tipo de información No tenía tiempo Era actuar rápido No tenía drones Porque estaban por ahí Estaba, en fin Oh, sí que podría haber utilizado el drone Que de hecho lo tenía al lado, tío Tenía el drone al lado, tío Nada, pero... Bueno, demasiado, tío Demasiado Vale, ahora sí que he detectado yo la bomba Vámonos y que me rompan Por si acaso antes no lo he hecho Vale, ahí estamos Ahora sí que sí Ahora sí que lo he detectado yo Lo he visto Antes no lo sé Vale El desafío es nada Es simplemente eso Que... Identifiques la bomba Sin que... Bueno, sé el primero Identificar la bomba Sin que te rompa el drone En la fase de preparación En principio, listo Vale, me gusta, eh Igual te digo Igual Por su momento Igual me hago ahora Fan y todo 5 y además que tiene bastantes, eh Oye, no para hacer pre-fight a todo lo que se vea Pero bueno Justo aquí Están abiertos No Todo electrificado No hay nada Me parece rarísima Me parece rarísimo, tío Se ha ido los nuestros Vaya, por Dios Vamos por saco Vamos a llamar Podría haber hackeado las cámaras Eso es muy cierto, tío Vamos a ir centrado en todas las putas luces que vea, tío Vale No parece haber nada aquí, eh Salimos bastante enchufados Eso me gusta Tiene que la que viniera Para... De rotaciones Pero nada ¿Vas a llamar? No, solo... Oh, claro Solo tengo que llamar, claro Mierda, me la cambié entera Justo cuando iba a disparar, tío Ay Qué pena, tío Qué pena, gente Partida perdida, tío Ay Me voy a empezar a acostumbrar, yo creo, a... Qué pena, joder Que se ha ido todo el puto mundo, coño Me voy a acostumbrar Me voy a intentar jugar más con Dokaibe, tío Me ha gustado bastante Me he visto muy cómodo y muy guay Además con las minas 3.0, tío Uf, me ha gustado mucho, tío Hace tiempo que no... No tiene sensación de gusto La verdad Lo he dicho Aunque era una partida casual Partida rápida Me ha gustado bastante Amigos Si queréis más partidas Y más videitos de Remus y Sitch Like arriba, por supuesto Si no me conocíais Mi nombre es Caramelo Y puedes suscribirte gratuitamente Adiós, amigos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sitch, Sitch, Sitch Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! ¡Gracias!